¿Hay azúcar por aquí? ¡Ve allá, Homero! ¡Hola, Homero! Espero que tengas ese generador trabajando a toda su potencia para mañana. Sí, señor, no hay problema. Bien, por cierto, Homero, ¿qué país te gusta menos? ¿Italia o Francia? ¡Francia! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie dice Italia! ¡Ja, ja! ¿Qué son? ¿Gemas? ¡Plata! ¡Esto es plata! ¡Tenemos que ir, tío! ¿Qué me estás contando? Esto es la solución a todos nuestros problemas, básicamente. ¡Uf! César, no te veía desde la época medieval, cabrón. Venga, de vuelta al mar. O sea, ¿te acuerdas de las galeras que teníamos en Hispania? Pues ahora con polvo de la colega. Más 50% de la ciencia. Para que luego digan, ¿eh? El primer edificio que va a hacer Hispania en América creo que es el primero, vaya. Y un observatorio. Eso sí, ahora vamos a arreglar las minas, que es lo que paga el observatorio. ¿Qué pasa, mi rey? ¿Te molan los juegos de Paradox pero no tienes con quién jugarlos online? Pues no te preocupes, hermano. Vente para el Discord de Paradox Empire, link en la descripción, que tenemos la comunidad hispana más grande de juegos de Paradox y no te faltará gente con quién jugar. Yo mismo estoy ahí. Un beso, mi rey. Y eso, está el link en la descripción del Discord. ¿Qué tal, mis reyes? Bienvenidos a la cambiña quemada de Francia, del reino de Francia. Y espérate que tengo idea de nombre. Un momento, un momento. Queda más hispano así, ¿vale? Así queda más hispano. Y tenemos ya la capital de nuestra Galia, ¿no? Por así decir. Esto me da un poco a entender cómo me preparé para la fucking invasión, ¿eh? Madre mía, pobres gabachines, gabachines. Guau, imagínate. Aquí tenemos incluso cosas sin hacer, tío. En plan, los franceses, ¿qué coño estaban pensando? Eso sí, me gusta nada y menos que estén los ingleses tan pegaditos. Pero bueno, estos son nuestros nuevos problemas, ¿no? Por así decirlo. Vale, ando, ando, ando como el puto culo de dinero y de... Ah, bueno, vale, pero porque acabamos de tomar Santa Elisa. Así que normal, vamos a estar en la mierda. Porque ¿cuánta población tenía? Cuando la tomamos, 20 y pico o algo así. Es una barbaridad. Así que eso, mis reyes, volvemos a Civilization 5, ¿eh? He intentado subir vídeos un poquito más seguido, ¿eh? No me podéis decir nada. Y, eh, me encanta un montón lo que disfrutasteis de los vídeos del Área 51, ¿sabes? Las naciones a meme del Hoy 4. Y Iberia en Viki 3, que es un poco meme también, pero hemos hecho serie un poquito tontita y nos divertiremos. Vale, y yo con todas las pedazos de tropas que tengo, tío, ¿qué debería hacer ahora? Claro, ahora habría que elegir un enemigo, ¿no, tío? En plan, antes de pasar el siguiente turno. Acabamos con Roma, tío. Podríamos, ¿no? Y nos convertiríamos básicamente en el Imperio Romano de Occidente, pero está bastante guay. Vale, eh, pero antes quizá de... Mira, Roma no tiene murallas, por cierto, ¿eh? Nos han copiado un poco el rollo Estalia. Copiones, que son unos copiones. Lo que os decía. Mira, intentamos hacer la primera felicidad antes de meternos en plan. Venga, vamos a intentar hacer eso. A ver, en Castillo Blanco... Buah, no me dejaras hacer un coliseo. Buah, guam, 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 guam. Un coliseo. Es más, el coliseo te lo voy a comprar. ¿Cuánto cuesta el coliseo? 500. Ya ves. Bueno, tenemos menos 13 de felicidad otra vez. Vale, y para construir, construir, pues... El puerto también me da felicidad, pero es que son 6 fucking turnos, ¿sabes? Lo que quiero decir. Vamos a intentarlo, vamos a hacer el puerto. Y bueno, todo lo que tengo aquí que descanse, vaya. Compramos otro coliseo y nos gastamos toda la pasta para rushear un poco, no tener tanta infelicidad. Voy a hacerlo, ¿vale? Me he quedado sin pasta. Me he quedado, creo que, para comprar otro coliseo. Si tengo algún espacio en algún otro sitio. Vale, en Cartago, un puerto marítimo. 37 turnos. Un mercadito. Un poquito de dinero. Ahí, ahí, ahí me gusta. Vale, y tengo con las tropas con las que creo que tome París, o las últimas que recibieron el ostión de París, mejor dicho. Las tengo ya bastante veteranitas, así que vamos a ponerle cobertura. Que es que mi infantería casi siempre va a sufrir ataques a distancia, ¿sabes? Vale, podemos volver al plan de Italia. En plan, de vuelta a la frontera. Al menos eso lo tenemos, ¿vale? Vamos a llevar también la metrelladora. Es que, claro, tenemos aquí una congestión de cosas, tío. Mira, tú, por ejemplo, vete a Puerto Príncipe. La buena artillería ahí que descansa. Y encima, si tengo tropas en guarnición, si no me equivoco, no pago el impuesto. Bueno, el impuesto, no pago lo que consumen, ¿sabes? Rollo el mantenimiento que tienen. No me sale la palabra. Vale, de dinero no vamos tan mal. En Estalia, por ejemplo, en vez de tenerlo haciendo pasta, ¿qué puedes construir? Escuela pública. Teatro de la ópera. Gendarmería. Vale, que me haga una escuela pública a Estalia. Porque renta bien. A Estora, por ejemplo. Una fábrica. Sí, pero no me importa, ¿eh? Si ahora empezamos a ganar un poco menos de dinero. Y mira, Puerto de Oro. Es que artillería son 11 turnazos, ¿eh? Vamos a no tocar nada. Oh, piratas del Caribe. Bueno, del Pacífico, ¿no? Pero más o menos, da el pego, da el pego. Vale, pues estos trabajadores de aquí tienen un curro, tío. Es que no he pasado ni de turno. Hermano, no he pasado ni de turno, colega. Y es que tenemos tanto que hacer. Tenemos un imperio ya muy grande. Y lo que os decía, tío, como el mapa de Civilization. En verdad es tan grande, tío. Se tarda, ¿no? En gestionar todo este imperio. Aquí hay minas acabadas, vale. Aquí me vas a hacer... ¡Ah, esto es una cantera! 14 turnos tardas en construir la cantera. Bueno, vale. Vamos a medio sacrificar, ¿no? Los trabajadores estos. Porque se van a tirar ahí medio año. Vale, aquí tenemos un montón de maderita. Está chulo, está chulo. Y aquí hay una mejora construida, ¿no? Mejora cantera. Vale, pues aquí el cañón, por ejemplo. A ver, tengo uno en Alabama. Uno en las Carolinas. Otro en la Florida. Es que por aquí, tío. No me quiero lanzar. Bueno, a lo mejor... Oh, Texas, ¿no, tío? Vale, tenemos un dilema. Tenemos que decir hoy entre... Acabamos con Roma o vamos a por Texas. O podemos hacer las dos cosas, ¿eh? Porque creo que con... Podemos hacer las dos cosas. Porque creo que, ¿ves? No tengo tregua con los indios. Vale, pues tenemos plan, ¿eh? Vamos a llevar tropas aquí con la frontera alemana. Bueno, es que claro. Es que tengo todo congestionalísimo, vaya. Pero eso, había que empezar un poco a prepararse, ¿sabes? Son... Yo creo que el siguiente enemigo. Aunque antes los ingleses, ¿vale? Antes los ingleses. Voy a hacer callar la galín. Para que la vean. Para que la vean. Reluciente ahí. Que les meta miedo. Vale, aquí te vamos a cotillar un poquito. No hay Holanda, por cierto, ¿eh? La timeline está blessed. Vale, podríamos hacer un fuerte en Nova Orleans. Claro, es que no sé si hay distancia. Oye, si la mejora... Perdón. Quiero saber si le puedo trolear un poco, perdón. Si la mejora de carretera está fuera de su territorio, se la puedo deconstruir. ¿Sabes lo que te quiero decir? La puedo como romper. Porque vete a saber tú si por aquí está conectado con alguna otra ciudad. Y si le puedo joder a los aztecas. Porque estos son aztecas, tío. Es que no tienen ni comunicación de costa, tío. En plan, tienen los aztecas una especie de reino perdido en el Mississippi. ¿Sabes? Un reino perdido en el Mississippi. Y supongo que una o dos colonias en California. Pero bueno, aquí, si no me equivoco, estábamos viniendo ya con el tío. Ahí está. Vamos a ponernos aquí. Y haremos aquí... ¿Qué podría hacer? Hacer una ciudad pobrecita, ¿no? Pero quiero llenar las ciudades. Sí, la infelicidad, ya lo sé, ya lo sé. No puedo evitarlo, tío. Quiero crecer, ¿vale? Quiero crecer. Y estas ojalá me las pudiera llevar en el caballo, tío. Vale, vamos a pasar de turno. Y como no estamos en guerra y nada, creo que de chill, ¿vale? Tengo caballería. Que si no me equivoco, ahí está. La vamos a enviar a África. Vamos a empezar poquito a poquito a ir enviando ya tropas a África para... A ver, no me importaría joderle un poco el norte de África a los Songhai. Pero fijaos, ¿eh? Esto va a ser duro también. Aunque eso sí, sigo pensando que la ciudad más dura que vamos a tener que conquistar es esto. Tendría que nuquearla la ciudad. Tendría que lanzarle una bomba atómica, vaya. Ah, y aquí estábamos volviendo del viaje del cano, tío. Vale, perfecto, perfecto. Venga, ahora sí. Pasar turno. Mira, aquí me sobra infantería que venga a Alabama, tío. Que creo que aquí solo tengo artillería, vaya. Sí, sí, solo tengo artillería. Vale, por fin ponemos Puerto Rico a trabajar. Algo es algo. Y encima con la minita de oro. Vale, la infelicidad, bueno, poquito a poquito. Poquito a poquito. De hecho, en cuanto hagamos la delegación en Santa Elysia, está arregladísimo. Vale, en Santa Verona, uno. Donde veo un modificador de felicidad, me vale. Y en Santa Fátima, que también había acabado de construir, una fabriquita, tío. Una fabriquita. Quiero tener cheto, cheto, cheto la península, tío. Sí puedo. Vale, bueno, nueva estora, una murallita quizá, ¿no? Porque está un poco en la mierda. Bueno, un faro, faro. Felicidad, felicidad. Vale, igual puedo atacar con el salvador. Ah, bueno, los piratillas estos, ¿no? Vale, esto me lo cargo en nada, tío. Es más, cabrón, ¿a dónde has venido, tío? Me voy a pegar una visita con mi querida a Escuadrón de la Armada Invencible. Y encima sobrevive la carabela de los huevos. Anda que no tiene suerte. Vale, y tengo una idea. Aquí vamos a quitar las azuanas, que es que de oro voy bien. Es que de oro voy guay, en plan. Y voy a hacer granjas, tío. Yo prefiero crecer, ¿sabes lo que te quiero decir? Vale, puedo empezar a mejorar la artillería, tal y vascual, 200 de oro. Tampoco, estos cañones de momento van bien. Y como no nos vamos a enfrentar a los alemanes enseguida, la metreadora la voy a poner en esta colina, tío, para literalmente cortar toda la península itálica. Y creo que con esta metreadora, si los italianos aún tienen mosquetes, creo que voy a poder. Vale, aquí hay un currante que tenía durmiendo, ¿ves? Vamos a llevarlo porque hay que reparar unas cuantas cositas, ¿eh? Y habría que conectar por carretera, ¿eh? También, Puerto Príncipe, bueno, y Castillo Blanco con Santa Alicia. Vale, voy a comprar esta casilla porque es que si no, creo que Puerto Rico no tiene comida, literalmente, ¿sabes? Creo que no tiene una casilla para hacer comida ni nada. Vale, Alabama de producción va bien, lo he dicho. Si no, siempre podemos cambiarlos a cerraderos por más comidita. ¡Uh! Creo que la voy a hacer aquí, ¿eh? ¿Aquí qué ciudad hay? ¿Cuál es el nombre real? Espera, a ver. Vale, en lo que es el área de Sonora, digamos, voy a hacer San Andreas, tío. Fuera coña. Por el meme del GTA también, no te voy a mentir por el meme del GTA, pero genuinamente me parece un nombre súper hispano, rollo. Es que me creo que hubiera una ciudad que se llamara San Andreas. O Los Santos, o San Fierro, que son las ciudades del GTA y todo este rollo, ¿no? Vale, y por aquí nada, ¿verdad? Vale, esta meteora la quiero pegada a los alemanes. En plan, no porque... Quiero que el siguiente enemigo, antes de los alemanes, sea los ingleses, no me malinterpretes, pero me dan mal miedo los alemanes. Entonces, una, dos... Son cuatro ciudades, ¿eh? Cinco, si cuentas su colonia en... ¿En dónde es esto? ¿En Ucrania del Este? Bueno, y Crimea, tío. La fucking Gerson barra Crimea que tienen. Eso sí, el fucking Imperio Ruso, fíjate. Cuántas... Han rodeado todo de puestos comerciales, tío. De haciendas, de esto. Madre mía, anda que no van a... Y tienen las pirámides de los abtecanos rusos. ¿Qué me estás contando? Ok. No, los rusos van a ser chetados, ¿eh? Aunque creo que quien se va a chetar más son los fucking chinos. Lo usar contra los chinos va a ser rollo guerra de Ace Combat, ¿eh? En plan, fíjate en esto, tío. Tío, qué puñetera locura. Es como super cyberpunk, ¿sabes? Están ya en el futuro. Que, oye, ¿cuánta tecnología? ¿Cómo se miraba lo de las superpotencias? ¿Cuánta tiene China, tío? 756. Yo 720, ¿eh? Tampoco estoy tan atrás. Yo estoy al nivel de China. O sea, creo que China y yo somos las dos superpotencias, ¿verdad? ¿Quién hay que tenga más? Hostia, pues los incas, ¿eh? Pachacútec tiene, tío. Maldito Cuzco va a ser jodido también. Y los sirocueses son los que tienen más puntuación. Lo he dicho. Creo que no equivale a economía, ¿no? Quizá, pero te da el pego. Yo estoy en guerra con... También vamos a devolver algunos cañones a Italia, por favor. Sacamos también los barcos. Como para que sepan que van solo los siguientes. Yo blanco a descansar, cabrones, que os lo habéis ganado. Y, hostia, repárame todo esto, por favor. De ahí, explorando. Vale, hostia, menos mal el navio de línea va a poder llegar a Puerto Rico a descansar, tío. Y de infelicidad estamos a menos nueve, pero lo he dicho, ¿eh? ¿En cuánto se nos va el enfado de no poder construir ni nada? 12 turnos, vale. Vamos a darle caña, entonces, ¿sabes? Vale, creo que con una ametralladora en Italia voy bien, ¿eh? Voy a llevarla a otra para Alemania también. Vamos a ponerla por aquí, yo qué sé. Vamos a dejarlas por la zona. Tienen mucha cosa, ¿eh? Los Songai, tío. Hay que ir con cuidado con ellos, ¿eh? Nada, le voy a dejar un ojo echado, pero va. Ah, mira, por aquí me queda por construir y no estaba ni atento. Hostia, ahora que lo pienso. Australia, entonces, no debe estar tan lejos, ¿no? Aquí está Hawaii y ya que al lado está exactamente Tokio y Japón, quizá Australia está por aquí. Y Filipinas también, tío. Vamos a enviar a esta fragata, que encima te la es buena, a que explore hacia el sur, tío. Porque, aparte de Hawaii, que la quiero, Italia y Pascual, también me interesaría. Vale, menos 3 de oro, más 3 de alimentos. Dale, tío, me renta. Ah, y justo va a llegar la fragata que ha dado la vuelta a Sudamérica, justo cuando vamos a construir el puerto, tío. Qué chulo. Y sí, a descansar, te lo mereces, tío. Guau, no, mira, de lujo, tío. Tenemos la delegación en un turnito ya, guau. Se viene. Tía, me molaría hacer algún que otro fuerte, ¿eh? Por aquí, por el Caribe, tío. Porque ahora estaba pensando en hacer aquí otra granja y tal, pero vamos bien de comida, creo. Me mola la idea, tío. Que me hagan un fuerte, total. Tampoco voy tan mal de comida. Vale, y aquí, tal cual. Igual, más en felicidad, vale, da igual. San Andreas. Perfecto, ¿vale? Esta es donde debería estar Sonora, pero bueno. Un poco místico, ¿no? Un poco mágico, mágico aquí. Los caballeros de Songhai en la mina de gemas, tío. Vale, Puerto Rico lo que va a necesitar es comida, ¿no? Porque el granero, claro. Porque voy a tener esta provincia para hacer comida y creo que esta y ya, tío. Vale, Monterrey. Una muralla. Y como Monterrey he visto que estaba más por aquí, por el norte. Es que queda guapo, tío. Van Nova Stalia, Pan Monterrey, más o menos, por encima. Y luego, ya un poco más lore inventado, San Andreas. Y con Texcoco, tío. Aunque Texcoco mola el nombre, eh. Texcoco mola, tío. Es gracioso. A lo mejor me lo quedo Texcoco, pero si no, le llamaré o Las Californias o Los Santos. Y luego en San Francisco, San Fierro, ¿vale? Y luego, cuando hagamos Las Vegas, lo llamaremos Las Venturas. Nah, puro lore GTA San Andreas, tío. Aquí reescribiremos la historia y haremos un San Andreas hispano, tío. Eh, granero. Porque comida. Es lo que necesito. Vale, la metralladora. Que ataque. O sea, en alerta. Luego, un poquito de infantería. Sí, voy a ir trayendo la infantería, eh. Poco a poco a Italia. Porque Italia creo que va a ser rápido, eh. Me sorprendería. Entre que está, Sandwich. Y tengo aquí navíos de línea listos para el combate. Que llevan sin ver combate desde la época medieval, capaz. O sea, vamos a llevar cañones. Es que eso, tengo tanto ejército que es que me renta, tío. Vamos a usarlo para algo, ¿sabes? Ahora entiendo a los americanos. En plan, cuando tienes tanto, tienes que usarlo. Es que, ¿qué vas a hacer? Meterlo en un museo al ejército. ¿Qué, tío? Vale, la metralladora. Pegadita a León. Vale, y esta artillería que se quede en Santa Elysia, yo creo, de momento, tío. Ahí está. Y ahora tenemos casi todas, otra vez, casi todas las ciudades de Francia con cañones, tío. Tolosa creo que, por ejemplo, ya no hace falta que tenga cañones. Tolosa creo que está allá. El frente se ha movido, ¿sabes lo que te quiero decir? Así que quizá voy con otro cañón a Italia. Joder, puedo, eh. Joder, puedo, vaya. Es más, si movemos, si hacemos un huequito, pueden ir yendo ya en plan poco a poco. Vale, este currante tiene un montón de cosas que reparar, colega. Vale, por aquí a lo mejor me puedo escabullir, eh, cotillar un poquito, a ver qué hay. Vale, simplemente vamos a quedarnos en la defensiva. ¿Veis? Y poco a poco la infelicidad se está recuperando. Y te voy a decir, ahora que tengo la infelicidad arreglada en Puerto Paraíso, nada más, acabe de hacer el zoo. ¿Qué coño? ¿Cuánto vale un colono? Es que quiero Venezuela, 510. Vale, y la voy a llamar Nueva Valentia. Y diréis, ¿por qué? Venezuela y Valentia empiezan por V, así que mi cerebro dijo. Así que ya tenemos nombre para Venezuela en este lore. Vale, tenemos Puerto Rico conectada, perfecto. Vamos a seguir moviendo los cañones, poco a poco. Tengo que hacer carreteras, eh. 100% ya, tengo que hacer carreteras. Aunque cuesta un poco de pasta mantenerlas, se va mucho más rápido. Y ya tengo el imperio lo suficientemente grande. ¿Qué hacer aquí? Os saco ruso. ¡Oh! Que los rusos están invadiendo Alemania o algo así, tío. Ok, vale, vale. Estaremos atentos también, tío. Estaremos atentos. Vamos a mover un poco la artillería por todo, tío. Con dos de infantería creo que debería aguantar yo, eh. Y algún trabajador, colega, que se venga a México porque hay que reparar muchas cosas, eh. Y la cantera, eran como 12 turnos. Es que es eso, tío. Así que vamos a rushear, ¿vale? Tenemos San Andreas, justamente en Sonora, recién nacida. Pero es que quiero tener esto. Fíjate, aquí que son gemas. ¡Plata! ¡Esto es plata! Tenemos que ir, tío. ¿Qué me estás contando? Esto tenemos... Es la solución a todos nuestros problemas, básicamente. Dijo España en todos sus lore. ¿Ves? Aquí no hay ni una mejora hecha, por cierto. ¿Ves? Es que a veces me doy cuenta que no hay mejoras hechas, tío. En plan... Rayada. Pero mola, mola. Recursos por descubrir. Recursos por descubrir. Vale, y me encantaría encontrarme con Filipinas. Así que sigue nadando. Vamos a navegar. Vale, y un poquito de infantería de chill. Se queda en Florida, ¿no? En plan, si me atacan, la artillería aguantará lo suficiente para que la infantería venga al rescate, ¿sabes? Y el fuerte en San Agustín. Estoy contento. Me gusta. Me gusta. Voy a llenar todo el Caribe de fuertes. Por aquí también, por ejemplo, si puedo. Es que tengo hasta cerrado el estrecho. Qué guapo con el barco. Nunca aprenden, ¿eh? Madre mía. No sé a quién se lo han hundido, pero... Ya es la segunda vez que intentan tomar Corinto por el mar, tío. Estoy en guerra con Rusia. Ah, no, pero no es justo. Me da Rostov. No. Y si me das... No, pero Rostov. No, no quiero Rostov. Le funciona un poco regulera, ¿eh? Ah, pues sí. Vale, pues perfecto. Básicamente hemos pagado a los rusos para que nos den un montón de recursos de lujo, que son una potencia. He visto que tenían bastantes recursos de lujo, así que perfecto. Un poquito más de felicidad, así que guay, guay. Lo de estar otra vez con la felicidad, lo bueno es que, fíjate ahí, como en Santa Fátima, van a crecer otra vez nuestras ciudades, que siempre rentan. Vale, ciudades que todos queremos visitar, que son con las más maravillas o con mayor obra, así, cosas así. Guau, yo no estoy ni en el ranking, tío, ¿qué? Vale, los suecos, por cierto, ¿a qué están esperando? Yo ya creo que van a hacer algo, ¿eh? Quieren, quieren, pero se lo están pensando, tío. Vale, y creo que voy a ir de una, ¿eh? Contra los romanos, por cierto, en plan, siguiente turno y le damos caña, tío. Tengo muchas ganas. Porque creo que va a ser mucho más smooth, tío. Mucho más chill, ¿sabes? Eh, tú a reparar, por favor. Vale, tengo un barco de carga, ruta comercial. Es como enviar comida a Alabama, ¿no? Guau, es que tengo un montón de comida, ¿eh? Un puerto de oro. Un puerto de oro va a crecer rayadísimo ahora, ¿eh? Así que vamos a ponerle... ¿Por qué no vamos haciendo un ejército moderno, tío? Le damos a puerto de oro. Ah, bueno, y tengo también rutas comerciales libres, ¿eh? Podríamos hacer otro barco de carga, tío. Eh, como que he recuperado un montón, ¿no? Lo de la comida de repente, tío. Tengo un montón de comida en todas las ciudades. A ver, no me voy a quejar, ¿no? Pero vale, vale. Vale, vamos a empezar ya a hacerla. Bueno, no. Primero reparar. Luego carretera. Primero reparar, que está todo en llamas aún. Le puedo dar producción. ¿Ves? Eso está guapo. Le podemos dar producción a alguna ciudad si queremos que produzca rápido. Por ejemplo, a Puerto Paraíso le puedo dar producción porque eso rentaría mucho, ¿eh? Vale, vamos a hacer eso. Y ahora miraré en Puerto Paraíso si de verdad me mejora la producción. Debería, ¿eh? Ahora lo probaremos. Vale, aquí también en Europa Occidental tocaría ya hacer algo fuerte que otro, creo, ¿eh? Algo fuerte que otro. Vale, vamos a llevar más Gatling incluso con la frontera alemana para que sepan que estamos... Uh, vale. Ya hay islitas, ¿eh? Un atolón. Por aquí quería colarme. Mi plan era colarme, pero Songhai me tapa, tío. Y quiero ver, quiero explorar un poco el África esta. Guau. El puerto este egipcio en como... En la parte de Guinea me parece una pasada de lore, tío. En plan que Egipto esté colonizando el África Occidental está súper chulo, tío. Claro, porque supongo que Arabia un poco y Etiopía le habrán cerrado Egipto, ¿sabes? Es que es súper interesante esto. Vale, y con la otra caballería, pues simplemente ahí, explorando, cotilleando. Estamos vigilando. Y lo hecho, como es un periodo parece como de felicidad, entre comillas. En ideología puedo poner algo. Necesito 3.000 de cultura. Es que como la gente se enfade por lo de otra vez, me va a joder. Me va a joder bastante que me desee... Es que cambia mucho de opinión ideológica, ¿eh, mi pueblo? ¿Vos a saquear esto? Ah, no, no, vamos a saquearlo. Vamos en África. Y otros miralles, por cierto... Uh, ya se están expandiendo las casitas, los apartamentos ya un poco de la época industrial, siglo XVIII, XIX. Por fuera de las murallas de Santa Fátima, ¿eh? Muy, muy chulo, tío. Fuera, no quiero una embajada tuya. Vale, y ahora que hemos entendido un poco más lo de saber alimentar nuestras ciudades... Todo el mundo quiere mis ballenas, tío. Ahora que sabemos ya lo de saber alimentar nuestras ciudades... De aquí para arriba, chavales. De aquí, Hispania, vamos. Así que eso, ahora cuando tengamos ya Itálica, de una. Mira aquí las reparaciones. Pues, madre mía, cuánto trabajo, cuánto trabajo. Me sabe hasta malo. Ojalá cobren mucho, tío. Si yo lo decido, tienen un sueldazo estos tíos, ¿eh? Porque están salvando el imperio. Hostia, tenía dos de fusileros. Nada, Roma está muerta, ¿eh? Roma, decirle adiós. Y decirle hola a Itálica, la capital de la región. ¿Le damos? No llego a darle a Roma, por ejemplo, ¿no? Por aquí no. Vale, vale. Mira, le voy a hacer un jiji, además. Claro, creo que no llego, ¿no? Porque aquí hay infantería. Hay un mosquete y se la puedo como que romper un poco, quizás, ¿sabes? Pero no sé, no sé. Primero de todo, sacamos los barcos. Tenemos cuatro barcos, ¿eh? Y creo que llegamos casi con todos. Empezamos la supremacía de Italia, tío. En plan, acabar con la supremacía de Italia. Uf, César, no te veía desde la época medieval, cabrón. Venga, de vuelta al mar. O sea, ¿te acuerdas de las galeras que teníamos en Hispania? Pues ahora con polvo, la colera. ¿Me puedo capturar en general? Funciona eso. Le mato al general. Me vale, me vale. Y le voy a hundir los barcos civiles. A tomar por culo. Sinceramente, era una excusa lo de hacer Itálica y todo este rollo. La única razón por la que quiero conquistar Roma es por el coloso este en llamas. ¡Qué guapo! Está súper chulo, tío. Vale, carabela. Bueno, la carabela aguanta más, ¿vale? Pero está, vamos. Ahí está, medio muerta. Ahora vamos a mover las gallings. Vamos a mover toda la infantería que pueda. Cañones. ¿Por qué no llegan, no? Los cañones. Vale, vamos a esperar, vamos a esperar. Valantia que me haga una de artillería moderna, ¿eh? Así ya, poquito a poquito, vamos modernizando las cosas. Vale, puerto paraíso. Pues tampoco veo que produzca mucho más, ¿no? Bueno, sí, 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 en verdad, sí. No, sí, 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 sí. ¿Cuánto tarda el colono? Cinco turnos, nada, voy a comprar. Soy un ansias. Quiero hacer ya... Ah, no puedo, ¿por qué? Mientras otra unidad se encuentra en la ciudad. ¿Qué unidad hay? Ah, hay una de currantes, vale. Ni me había enterado que había una de currantes. Vale, pillamos el colono. Vale, mira, tú llegas más rápido que el de Cartago, así que ven aquí a construir porque hay espacios libres, tío. Venga, más riesgo. Entro con la artillería. ¿Tú no me dejas pasar aún? Vale, ok, pesado. Vale, puerto paraíso, puerto marítimo. Quiero chetarle el puerto a la ciudad porque es que el nombre le pega, tío. ¿Qué me hago un taller? Son 10 turnitos y así Alabama construirá un poquito más fuerte. Vale, este es un atolón, pero sin más, ¿no? Esto es la isla de Pascua, ¿no? A ver, ¿dónde estamos en el mapa? Ah, no, no, a lo mejor no, ¿eh? Espérate, estamos... No, no, que va, estamos muy... Bueno, claro, ni idea. Una isla de la Polinesia y todo esto. Pues aquí podemos hacer... Vale, pues una ciudad solitaria. Podemos hacer ahí en plan Hawái, ¿eh? En plan, no tendría comida la ciudad casi, casi. O sea, no podría crecer, pero estaría guay. Como un puesto de avanzada, en plan, fuera coña, como un puesto, ¿sabes? Claro, es un poco desperdiciar una ciudad, pero... Hay ballenas... Y las ballenas son mucho rollo, ¿eh? La habéis visto, me la pedían todo el mundo. Los minions por aquí patrullando la ciudad. Vale, ¿qué tal Roma? No nos debería pegar muy duro. Chavales, decirle adiós a Roma. Vale, tiene la carabelita esta, pero la carabela esta no tiene nada que hacer, vaya. Que así es como quitarle de la miseria, ¿no? A Italia, a Roma, pobrecita mía. Vamos a darle un final digno de batalla, ¿vale? Vamos a reventar el Coliseo y reconstruirlo otra vez. Tampoco somos tan cabrones. Crean músicos en la ciudad de Monterrey, ok, ¿vale? Y el colono este que venga por aquí. Me gustaría hacerlo en la bahía, ¿eh? En verdad. Me pilla un poco lejos de la plata que hemos visto antes, pero poder se puede. Primero, la carabela afuera. Ahí, en plan, te quiero ver en el fondo del mar, no veo ni verte. Luego, con todo esto, vamos a avanzar, vaya. Es que pierdo turno con todo. Bueno, mejor vamos a usar la metralladora, por cierto, porque le hago más daño a los mosquetes que a la ciudad. Ahí, ahí, quiero... ¡Buah, es que más daño! Son mosqueteros como del 1500, ¿sabes? Vamos a medio casi terminar con ellos, con los fusileros buenos que tenemos. Fíjate, están casi muertos, vaya. Y estos que se pongan en defensa por si se pueden comer las hostias. Y voy a empezar el bombardeo, ¿vale? Un poco con todo. Me voy a acercar con el barco, porque estos barcos, como sabéis, son más nuevos o más viejos. Hace mucho que no ven combate, básicamente, ¿no? Hace mucho que no ven combate. Vale, y poquito a poquito vamos avanzando. Este barco lleva en tres turnos. Es que creo que no va a hacer falta, ¿eh? Mira Roma, mira cuánto le hemos quitado un cañonazo, tío. Estaban aún en la época medievalos, ¿por qué? Más 15% de la producción cuando se crean unidades terrestres. ¿Tiene hierro Tolosa o qué? Sí, tiene, tiene... Vale, vamos a hacer la fragua, ¿eh? En Tolosa, tío. Tolosa puede ser... Puede ser. Puede ser una buena ciudad de producción de unidades. Vale, las calorinas. Un coliseo, porque es que eso, tengo felicidad ahora, pero en parte por todo lo que me están dando los rusos. Pero no me lo van a dar para siempre, son los rusos. Es como un par de turnos solamente. Dos de fusileros, vigilando el trocito este. El trocito de calé que tienen los ingleses. Bastante lore, por cierto. Y otros dos fusileros y una ametralladora vigilando a Alemania. Por cierto, ¿por qué hay ingleses y hay como rusos pululando por Alemania? Alemania está haciendo, tío. Por cierto, cómo mola el puto centro industrial, ¿eh? En Bilbao. No hay una ciudad, Sadje. No hay una ciudad, pero esto es como el espíritu de Bilbao. Vale, un poquito más de reparar. Y ahora sí, la carreterita. La carreterita. Vale, que me haga una gran obra, ¿verdad? El gran músico de Monterrey. Me he hecho las Valkirias de Richard Wagner. Ok, vale. Esto mola, me mola. Me ha molado este músico en Monterrey. Ya está, bastante chulo. Vale, ahí está. Tengo una mina de oro sin hacer y esto es criminal, tío. Vale, vosotros... Uy, claro, pierdo turno. Bueno, esto es lo que hay. Ah, claro. Hostia, puedo acabar con los mosqueteros tal cual de una. Soy un bobo, tío. Ah, no llega, no llega. Vale, vale. Bueno, ha hecho bien, ha hecho bien. Vale, y esto, recordádmelo en la mente, ¿eh? Por cierto, esta es una de mis mejores fragatas, ¿eh? Fijaos toda la élite que tiene. No tengo que perderla, ¿eh? Vamos a seguir nadando. Vale, aquí veo algo. Islitas sueltas, ¿no? Islitas sueltas, tío. Pepe, los atolones me dan comida también, rollo. A lo mejor podría subsistir la ciudad, ¿eh? En esa islita. Y me llama la atención. Vale, por un momento... Vale, están en guerra. Ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué hay ingleses en Alemania, tío. Vale, bueno. Roma, vale. Tira tus últimas catapultas de piedra. Ok. Vale, a Florida le quiero meter cariñito, ¿eh? Así que, ¿qué podemos construir? De comida tengo un montón, la verdad, ¿eh? Así que algo de producción, supongo. Bueno, un farito también. O voy a rushear un taller, creo, ¿eh? Sí, sí, voy a rushear un taller en Florida. Como vamos más o menos bien de comida y tal. Y Estalia puede fabricar... ¡Wow! Un observatorio. Tío, la ciudad se ha de construir al lado de una montaña de una, ¿eh? Son 18 turnos, pero está súper guapo, tío. Más 50% de la ciencia. Para que luego digan, ¿eh? El primer edificio que va a hacer Hispania en América, creo que es el primero, vaya. Y un observatorio. Eso sí, ahora vamos a arreglar las minas, que es lo que paga el observatorio. Vale, en Monterrey lo mismo. Estoy por rushear una fábrica, tío, ¿eh? Estoy por rushear una fábrica, tío. Vale, vamos a hacer un acueducto, pero para que crezca un poco con comida, tal y pascual. Vale, vosotros entrenad un poco. Y mira, que la metreadora acabe con los jambitos. Y ya hemos rodeado la ciudad completamente. Vale, tú saque a esto y te retiras. Ah, para molestar. Y ya vamos con los barcos, ¿eh? Y creo que está muerta Roma, ¿eh? O sea, no sé si me la hago en un turno, tío. Lo probamos. Puede, ¿eh? Puede que me la haga en un turnito, tío. Vamos a hacer ahí. Pam, 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 pam. El bombardeo de costa. Como me encanta hacer los efectos de sonido. No me hagáis caso, tío. No me hagáis caso. Vale, podemos hacer un puesto en plan del Mojave. Un puesto de la República de Nueva California, de Fallout, aquí en medio del desierto. Y hacer una ciudad como por lo mismo que os he dicho lo de la isla. Porque es que aquí hay recursos de lujo, tío, en el Sáhara. En plan, en el Sáhara, no te quedes dormido en el Sáhara, tío. Que renta eso. Esos dineritos. Vale, puede que nos hagamos de una Roma, tío. Qué triste. Vale, caravana nueva, tío. Wow, esto ya no puedo hacer por tierra, ¿eh? Vale, pues me voy a borrar las de tierra. Como ando bien de comida en todos lados, ¿verdad? Crez con dos turnos, en un turno, en nueve, en diez. Como voy bien de comida en todos los lados. Me voy a centrar en hacer rutas comerciales con barcos, vaya. Vale, full reparar. Y, pues, creo que no la cargamos, tío. Madre mía, decidle adiós a Roma, chavales. Decidle adiós a Roma. A ver, fue un placer. A ver, si lo cuentas así, fue indoloro. Es como lo más rápido que lo he podido hacer, ¿sabes? En plan, Roma, he hecho lo que he podido para que no te doliera. Vente con papá y no te preocupes. Vas a seguir siendo importante. Solo que dentro de otro imperio. Es más, estas tienen turno. Venga, tú. Tú que te has cargado a los fusileros. O que bueno, has caminado sobre esos cadáveres. Entra en Roma. Quiero atacar igualmente. Me ha salido ahora un consejo de estos de noobs, ¿no, cabrón? Ahí está. ¡Arreguá! Me la anexiono. Un montón de infelicidad. Me come un pito. Y ahora sí, Itálica. Queda muy guapo, tío. Está muy chulo, ¿a que sí? Vale, vale. Tenemos ya un poco el imperio romano de Occidente, ¿eh, chavales? Vamos a hacer un repasito. Porque hay que cogerle cariño a las ciudades, ¿sabes? Yo quiero que os sepáis los nombres. Más o menos dónde están y qué hacen. Así lo sentís más. La serie se siente más, ¿sabes? Tú, por cierto. Ahí, a reparar la granjita esa. Y vosotros, espérate, esto ya que se ocupe el día del futuro. Vamos a hacer lo de las ciudades. Puerto Príncipe. Castillo Blanco. Capital de la provincia hispana de Galia. Vamos a llamarla Galia, ¿no? O la podemos llamar Elisia, la provincia, ¿no? En general, como la capital para no copiar tanto a los romanos, ¿no? Así que tenemos la región imperial de Elisia, con capital en Santa Elisia. Al norte, Castillo Blanco. Haciendo frontera con Londres y con la temible isla británica de traidores. Puerto Príncipe, en la punta de la península esta. Dolosa, al sur. Que comunica la región imperial de Elisia con el corazón imperial de la península. Que es Estalia o Hispania, como queráis. Con las ciudades, supongo que son las que más os sabéis. De Astora, Estalia, Huerto de Oro y Santa Fátima. Que nos han permitido, pues, expandirnos tanto hacia allí. O sea, hacia abajo como hacia arriba. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho el Imperio Romano de Occidente. En fronteras, obviamente. No en Lore. Y un poquito intentito, ¿no? Intento de Nueva España, un poco, más o menos. Es que aún nos queda, tío. Es que es grande, el mapa es grande. Y luego, ahora tenemos la región imperial hispana llamada Itálica. Con Valantia como la ciudad más importante es lo que hay. Lo siento, Roma, pero Valantia es la... Creo que es la más importante del Imperio. Bueno, Estalia se está recuperando tal y pascual. Pero Valantia es la más tocha. De momento, Valantia, aquí en el Mediterráneo, se come... Dirige el cotarro un poco. Castelmar, Ispalis, Itálica y Santa Verona. De lujo. Y luego, en el norte de África, Cartago, Herculea, Casablanca y Santa Cruz. Tenemos cuatro ciudades en África, ¿vale? Porque Castelmar no cuenta. Castelmar es de Itálica. Es de la región de Itálica. Así que quizá habría que expandir un poco nueva... No iba a decir. El norte de África, ¿eh? Es que tenemos a los alemanes. Tenemos que encargarnos de los ingleses. Y los ingleses creo que voy a arrasar la isla. Ya está, ¿eh? Voy a arrasarla, voy a quemarla. No sé ni si la quiero. Pero bueno, ya veremos qué hacemos. Podríamos hacer un mega aeropuerto. En plan, como en 1984. Una isla solo militar. En plan, pura ocupación militar. Que se jodan. Todos fuertes, ¿sabes? En plan, como una cárcel gigante. Y bueno, no. Quizá le tocaría dar un poquito de amor a América, ¿eh? Porque habría que limpiar Texas y California. Y ya que tengo San Andreas, quiero... No sé cómo llamaremos tres. Texas. Creo que Río Grande. Me gusta Río Grande como nombre. Río Grande. Y en Texcoco... ¿O le dejamos el mismo nombre? Porque me gusta Texcoco. Mola, tío. Los Santos. Como para... De la misma manera que Astora es Barcelona. Y Santa Fátima es Portugal. Pues Los Santos. Los Ángeles. Y encima una referencia a GTA. Que va a salir de GTA 6. Así que qué coño. Eh, mis señas. Qué coño. Que me lío. Que me lío. Que me lío. Un beso. En Estalia, por cierto. En un turnito. Una escuela pública. Así que todos a estudiar ahí. Eh, no me hagáis ni caso. Mis reyes. Un beso. Os quiero un montón. Descansad. Y espero que no se haya hecho muy largo el vídeo. Y en nada que pueda. Vives sin temer. Duro para el que siente envidia. No importa. Tú lo ves. Hoy brillas como el sol. Ríes como ayer. No lo ves. Puede ser. Depende de ti.